No te hagas más la boba que yo sé lo que tú estás buscando No te me confundas, no estés calentando Si tú sabes que yo soy el fuego que te está quemando Avanza tranquila y vamos a quemarnos Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Y acércate un poquito, vamos a hacerlo suavecito Y vamos a darnos muchos besos de piquito Que corra rico este juego mamacita Y vamos a hacernos que jugamos las casitas Yo soy el papa y tú eres mamacita Que rico mami cuando tú abres esa piernita Y poco a poco yo me como esa cosita Ay que rica, que rica Tú eres una experta mami cuando te conectas Tienes ese don, está llena de experiencia Le mete rico al booty y sube toda la potencia Me tienes loco, tú me dejas sin defensa Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Oh, 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 oh Cuando yo te veo y se me para el corazón Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Oh, 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 oh Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Oh, 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 oh No te hagas más la voz Que yo sé lo que tú estás buscando No te me confundas No estés calentando Si tú sabes que yo soy el fuego Que te está quemando Avanza tranquila Y vamos a quemarnos Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Oh, 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 oh Señora, me provoca si te prendes sola Y de a poquito mami te enamoras Te vas metiendo poquito, poquito Oh, 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 oh Rody YUS, por hacer music Para que te quito el estrés Y el de mi show Hay historia musical Vigo Arranó Y seguimos haciendo historia La competición Oh, 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 oh Otro palo mundial Ya te lo he dicho Señor Señor, Señor Señor, 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 Señor Gracias.